Pero falta, son un montón de 500. Por eso este año vamos a seguir con una fuerte inversión en jardines de infantes y donde el día martes, mañana, pero el tiempo nos está jugando la mano pasada, se va a empezar la construcción de un jardincito nuevo que vamos a hacer con fondos municipales en el barrio Parque Yolí y en los próximos días va a estar comenzando la construcción de dos jardines nuevos para General Rodríguez, incluido en el Plan Nacional de Construcción de Jardines. Dos uno va a estar en el barrio El Casco y el otro en el barrio Los Perales y sumado un nuevo jardín que se está por inaugurar en Alto Oeste. Y uno más que vamos a hacer en la zona de Alto Oeste porque es una de las zonas donde realmente tenemos muy gran demanda. Estimamos nosotros que con esas acciones y las intervenciones de Nueva Saula que se está terminando, ahí está Vivi de Marabó, me dijo Gabriel que estaba casi lista ya la obra, 903 viene bien, veo que se está trabajando bien, 911 está, y ya salieron los cargos, está para inaugurarse, 921 empezó. Entonces, estamos contentos porque estas acciones las vamos llevando adelante, no hubiese gustado que las obras caigan del cielo, pero no se puede, se puede pasar a ver si le pedimos un milagro, pero esto se hace con esfuerzo, con unión y trabajando en equipo. De esa misma forma estamos llevando adelante acciones para que después los chicos que regresan de jardín de infantes puedan ir a la escuela primaria, porque es lógico. Por eso empezamos a solucionar los temas de la primaria, estamos próximamente a abrir la primaria 24 y estamos, bueno, con obras de escuelas primarias que se están destrabando, terminando secundarias que comparten edificios con la primaria para poder ir incorporando a esos chicos. Esta semana fuimos a la escuela técnica Javier también, ya se terminó la obra, el Consejo Polar recibió la obra, habrá falta que llegue todo el equipamiento a los laboratorios, y la verdad que estamos muy contentos porque entre todos estamos logrando grandes cosas. Yo les pido siempre a los vecinos que acompañen, que está bueno que estén, que está muy bueno. Yo les preguntaba a Patricia hace un ratito cómo participa la comunidad educativa, que dijo que participa en mucho, de que es la perpetuadora activa, y eso es importante. Porque esto lo hacemos ante todos, más allá de que yo sea en internet, que Patricia es la lectora, Gabriel es el inspector jefe, y la gente, los consejeros escolares. Si no hay una comunidad educativa que está dispuesta a acompañar un cambio, a trabajar y a salir adelante todos juntos, va a ser muy difícil que podamos poner en pie. Nosotros, General Rodríguez, entre todas las provincias de Buenos Aires y entre todos los argentinos de la Nación Argentina. Y saben bien ustedes que todo lo que se logra, porque cada uno va a vivir su experiencia en personal, se logra con esfuerzo, con sacrificio, con responsabilidad, porque por supuesto que hay derechos, pero también como ciudadanos tenemos obligaciones, y todos esos valores se adquieren en la escuela, en la educación, desde el nivel inicial hasta los niveles más altos. Por eso es fundamental apoyar a la educación pública, garantizarla para todos, que sea de calidad y de excelencia como la que siempre tuvo nuestro país. Y no les puede ver nunca hasta en las épocas más críticas y de mayores crisis económicas, porque ahí, cuando parecía que el país se caía abajo, estuvieron en cada una de las instituciones educativas públicas, conteniendo a las familias, conteniendo a los que más necesitaban, y eso hay que destacarlo y hay que valorizarlo permanentemente. Por eso también hay reconocimientos para todos los docentes, porque siempre estuvieron, siempre están y siempre van a estar. Y eso es lo importante. Y hay que seguir por este camino. En este camino de unión, en este camino de trabajo, es en el cual se logran grandes cosas. Hoy, estos dos jóvenes que comienzan sus estudios iniciales, son los ciudadanos de mañana, son el futuro. Y todas las acciones que nosotros hagamos en el presente, marcan el futuro de ellos. Por eso yo, por supuesto, felicito a toda la comunidad educativa que está aquí, a toda la comunidad de General Rodríguez, porque este es un logro de todos los vecinos de General Rodríguez, como saber que estamos haciendo red de agua acá en el barrio, que se están haciendo veredas, de que estamos haciendo cuadras con cordón purenta, de que se están llevando adelante obras que parecían que eran imposibles. Bueno, entre todos podemos. Así que entre todos podemos y debemos garantizar el futuro de nuestros hijos. Felicitaciones, muchísimas gracias, y por supuesto que Dios ilumine el camino de sus hijos y de toda su familia.